Así es, muchas gracias, muy buenos días para todos. Vamos a hablar acerca del tema de Omicron, esta nueva variante del COVID-19, para eso tenemos el día de hoy. Al doctor Ricardo Garza, bienvenido. Muchas gracias, Naya, muchas gracias por tenernos el día de hoy. Y bueno, pues esta es su casa. Primeramente hablar de pues esta variante que empieza, ¿en dónde nace el Omicron? Mira, para empezar, la variante fue detectada en noviembre del 2021, fue detectada en Sudáfrica, pero ya la podemos encontrar en todos los países del mundo. Ya está regada por todo el mundo debido a su tasa de transmisibilidad alta. ¿Y cuáles son los síntomas principales del Omicron o la diferencia también que tiene el COVID-19 y la Delta, las demás variantes? Bueno, principalmente no hay que dejar de lado que sigue siendo el COVID, o sea, que sigue siendo una variante de COVID. Los síntomas van a ser un poquito más leves que la variante Delta. No es muy común presentar fiebre o presentar disminución del olfato o del gusto, pero vamos a seguir con el cansancio, el dolor de cabeza, el malestar general. Con esos síntomas lo podemos identificar como COVID. Ya una vez detectados los síntomas, se vienen a realizar las pruebas. Doctor, corríjame si estoy mal, pero ahorita están diciendo que el Omicron no presenta lo que es la pérdida de olfato y el gusto, ¿es cierto esto? Exactamente. En los últimos casos que se ha registrado, no se ha detectado este síntoma de pérdida de olfato o gusto, ya que en los que se detecta normalmente es en la variante Delta, es donde se detecta. En los pacientes que tienen la variante Delta, se detecta estos síntomas, en los de Omicron no se ha detectado. ¿También es un poco más rápido de contagiar a comparación? Exactamente. Hasta la fecha no puedo decir una cifra de contagio porque no ha habido el estudio que yo pueda avalar para decir, pues contagia más que el Delta, ¿no? Pero por estudio observacional hemos visto que la tasa de transmisibilidad es mucho más rápida que la Delta. Si la Delta se tardaba, por decir algo, una semana en contagiar 10 personas, hemos visto que el Omicron se tarda mucho menos en contagiar a estas mismas 10 personas. Entonces, digamos y supongamos, doctor, que en este momento de la cuarta ola de COVID-19, ¿la mayoría también son Omicron en su caso o pues simplemente es variado? No. Si estás en todo lo correcto, la mayoría de los pacientes del día de hoy en Nuevo León tienen su variante Omicron. Podemos decir que la variante Omicron ya vino a desplazar la variante Delta. Entonces, esto sí es de preocupación porque no es como una gripe que todos dicen, no es una gripita. Es hasta irresponsable compararlo con eso porque recordar que el COVID no deja de ser una enfermedad sistémica. Entonces, como enfermedad sistémica nos puede dar secuelas a medianos y largo plazo. Entonces, hay que hacer énfasis mucho en esto. Ok. Y bueno, por ejemplo, nosotros también queremos saber, referente al incremento de hospitalizados en este momento. Usted, más que nada, que está en los hospitales como doctor, nos puede hablar si realmente es muy necesario ahorita que la gente se quede en su casa, seguir haciendo el énfasis, cuidándonos, porque cómo están los hospitales. Sí. Es que mira, si bien no ha habido un alza en las hospitalizaciones como hubo con el Delta, el problema es que entre más contagios, tarde o temprano va a haber más gente que acude al hospital. Entonces, a lo mejor con enfermedad leve. Sí. Pero satura los sistemas de hospital porque si la variante Delta te contagiaba a 10 personas, esta te contagia a 100. Por ejemplo, doctor, ahorita en este momento en Europa están realizando algunos doctores, lo que las autoridades también autorizaron que doctores infectados del COVID-19 o micro no delta atendieran además a sus pacientes por la falta de personal médico. Esto aquí en Nuevo León se puede implementar o bien en México. ¿Usted conoce a algunos bien doctores que hayan tenido también este síntoma? Sí. Mira, ese ejemplo que pones es muy importante porque si en la comunidad europea llegaron a tal punto en que el doctor aún así infectado tiene que consultar, imagínate la cantidad de infectados que hay. Entonces, hay que recordar que es una enfermedad a nivel mundial. Si nosotros, nuestros esquemas de salud son muy parecidos a los europeos y a los de Estados Unidos, es un pronóstico de lo que puede suceder aquí. Y sobre todo si nuestras autoridades de salud, algunas, están diciendo que es una gripita. Entonces, si lo están minimizando, con mayor razón tenemos que ponerle un alto antes de llegar a ese punto en el que los doctores enfermos tengan que ir a consultar y esparcir aún más el virus. No, y sobre todo, doctor, que por ejemplo los adultos, los mayores de edad, ya ahorita están vacunando a algunos menores, pero ya tenemos las vacunas, la mayoría, y los pequeños que tienen que ir a clases, que ya lo dijo también la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, pues que tienen que ir a clases y ¿cómo van a estar ellos también en riesgo ante esta situación? Exacto. Los mandan con la, no le quiero decir excusa, pero con, vamos a decir la excusa, para mí, en mi opinión, de que los niños no contraen una enfermedad tan grave. Ok, sí está bien, pero los niños contagian. Entonces, si los niños, es muy difícil enseñarlos en nuestras medidas sanitarias y que las cumplan a rajatabla, entonces no dejan de ser un foco de infección, tanto para ellos mismos, como para sus compañeros y para sus familias, porque casi todos, pues viven en familias y como la familia mexicana normalmente son grandes, llega el niño a la escuela, sí, a lo mejor sin síntomas, pero contagiado de un compañerito y contagia al abuelito o contagia a la mamá o contagia a los tíos. Ya se va la cadena, ¿verdad? Exactamente. Bueno, doctor, ¿algún consejo ya por último para la gente que ahorita, en este momento, lamentablemente se encuentra infectada, ya sea de COVID-19 o alguna variante? ¿Qué recomendación da o también para evitarlo? Recomendaciones, pues son las mismas de siempre. Cumplir con las medidas sanitarias, el uso del cubrebocas, la distancia social. Hay que hacer énfasis en que es un virus que se transmite por vía aérea. Lo de los tapetes sanitizantes no nos va a ayudar en nada, es dinero tirado a la basura. La toma de temperatura en la mano y en la cabeza no sirven de nada. Hay que hacer cuidado con el uso del cubrebocas, sana distancia y la vacunación. Eso sí, vacunación a todos. Los que tengan la posibilidad de viajar a Estados Unidos para vacunar a sus niños chiquitos, háganlo por favor. Hay que vacunarnos todos ya que si uno se cuida, nos cuida a todos. ¿Sí? Eso es todo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nosotros continuamos con más aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Muchas gracias, Nayeli. Gracias. 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 Gracias.